Si no le das like en los próximos 2 segundos a este video y te suscribes a este canal te olvidarás de ponerte los pantalones mañana cuando salgas a la calle Exactamente Dependerá de cómo lo vayas moviendo Ah, me interesa, me interesa Muy bien, muy bien Me gusta la cuestión, va a estar más bien Eso es lo que estamos apostando Nosotros lo que hemos estado es que hemos estado escuchando a diferentes jugadores Incluso a otros servidores Y todos se han quejado de lo mismo Que el juego ya es monotro Entonces vamos a invertir por eso Luego por la parte que más fuerte te puedo hablar yo El lore, va a haber una historia Van a haber NPCs que te hablen Vamos a apoyar y recompensar muchísimo que te vayas a explorar por ahí Porque puedes encontrar un vendedor curioso Un cofre misterioso Ok, está bueno, está bueno Mira, ahora la guerra Por ejemplo, ese es el modo guerra No sé si ya la están leyendo 8, 7, 6, esto es como la pulga Genial 3, 2, 1 Afurar A matar No me mates, tengo pollos, toma pollos, toma pollos Yo soy un triste cocinero Claro Pero eso Pero es Este es un evento de servidor donde habrán días de guerra Ok O sea, son eventos rápidos Y para conquistar la tierra Hay que ir al centro de la ciudad Y quedarse ahí Durante un tiempo determinado Y ahora... Oso, peludo... Una pregunta más ¿El restaurante podría ser una zona segura? Podría hacerlo Una zona neutral Donde puedan venir a tomar con sus contrincantes Y a negociar ¿Por qué no? Podría hacerse Puede haber... Puedes montar una ciudad totalmente neutral Donde no salía con nadie Y que no tenga ningún tipo de relación con nadie Me gusta, me gusta Eso me permitiría también ir a ver las guerras Y ver quién va ganando Y quién no ¿O no? Correcto Ahora Fuera de tu ciudad Está fuera de tu ciudad Como neutral está... Vas a tener que acordar con los alcaldes Que son los que dirigen los diferentes sitios Si te declaran... A ver, hay dos formas de ir a la guerra Te declaran la guerra O hay eventos de guerra Pero este hombre no va a estar montando un restaurante Este hombre tendría que dirigir su ciudad Con sus seguidores ¿Por qué no? No, porque mis seguidores ¿Cómo que no? Mis seguidores no quieren trabajar No quieren hacer ciudades No quieren hacer nada Es mejor que... No quieren No, bueno, sí, pero... ¿No quieren aceptar el reto? No quiero ir a pelear Yo quiero darle... Perdón No quieren aceptar el reto Ay, qué feo Le reto, le reto yo Le reto, le reto Mira, es más Voy a mirar la cámara ¿Dónde está la cámara? Ven aquí, cámara Por reto Por reto Por reto No, te finalices de mi idioma Participar de los juegos No es eterna Participar Ok Dale Participar de los eventos Solamente eso Ok, ok Madre mía Vale, ya Ya la he liado Mañana solamente Para ir a por mi cabeza 100 jugadores nuevos Ya verá Y ahora Sol va a poner un cartelito Y dice Yo no me hago responsable A mí La 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 Lo que hay, no ¿Qué quiere que me quede ahí o qué? Yo no quiero saber nada Quiero agradecer a toda la gente Que usa el código Hotcrash007 En la tienda Me parece muy bueno Me parece muy bueno Todo esto Me parece muy bonito Así que Y volvió Agüita 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 De momento No está pasando nada ¿En qué momento Exploró todo? Agüita ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer algo? Siéntate por favor Si Siéntate Siéntate Me siento Siéntate Yo ahora te traigo comida No te preocupes ¿Dónde dejaste la fada? Poema Saca tu poema Dice Pero ¿Para qué la trajiste aquí? Pero igual No Ma Ay Dios No si ahora te quedaste sin cliente No me ha matado a mi también No mames No Desintegrado No te han sido desintegrado Es muy normal que yo me levanté a tiempo Agüita yo que te he llevado comida No mames Si me traes un enderchef por toda la espada Si me traes un enderchef por toda la espada Sigue Agüita Siéntate Agüita siéntate por favor Te voy a dar de comer Me siento Me siento No me siento Ya que pases un enderchef por toda la espada Si ¿Qué pasa con la espada? Que no tiene la espada No tiene la espada Yo no he tocado tu espada Ay, ay, ay Toco un café Un café y me da un pollo crudo Ah, no, está cocinado Y es conejo Y es conejo Y un pollo Conejito ¿Tienes alguna pregunta para los Con respecto a las guerras que van a haber Muy pronto? Ah Pues Sí Ok, cuéntame, cuéntame ¿Qué piensas de los eventos? ¿Qué piensas de todo lo que va a venir ahora? Eso es que va a grifiar tu restaurante No te digo nada ¿Ah? Nada Nada ¿Qué piensas entonces de todo el servidor? ¿Te gusta el servidor? En el actual que está bueno Pero el hype que metió sal del nuevo Es mucho mejor ¿Hay que meter qué? El hype que metió sal del próximo Es mucho mejor Lo tenemos ahí pegado Hola, ¿qué es lo que me gusta? Hola, ¿qué es lo que me gusta? ¡Hora, el hype que me da a tirarme efectos! Tengo una ausencia psico por tu culpa A mí no me digas Yo no soy nadie que hace eso Entonces, Gael ¿Quién más? Gael es Agüita ¿A qué ciudad vas a pertenecer Agüita? No sé Lo más viable para mí sería ser nómada Ser nómada, ok Nómada Nómada es quien menos permisos tiene Sí Es más Es más Ya está dominando Y resulta que los nómadas apenas pueden entrar a la ciudad Y pueden ser encarcelados en cualquier momento Porque están invadiendo la ciudad Escúchame, nómada Agüita Si pegas a alguien dentro de su propia ciudad Pues te pueden encarcelar y meterte en la cárcel de Agüita De turno ¿Y no te gustaría ser alcalde de tu propia ciudad? Estaría bueno Pero entonces en ese caso estaría obligado a participar en las guerras Por la mala suerte que tiene, no creo A ver Ok ¿Y qué va a pasar con el hotel entonces? ¿El hotel de mi amigo? Lo estamos pensando Porque en parte el hotel no cumple las reglas de los chuntos Quiero aprovechar este segmento para saludar a todas las personas que me dejan su comentario Gracias, motales Gracias, motales Gracias, motales Gracias, motales Gracias, motales